Buenos días, hoy ya es el siguiente día aquí en Panamá, hoy tenemos una experiencia que la verdad no sé, no sé mucho de qué se va a tratar, creo que vamos a caminar bastante, ver animalitos, etcétera, hoy teníamos que usar esta playera que nos dieron y shorts, obviamente nuestros zapatos, no les enseñé pues un poco la habitación, pero ya usamos todo acá, entonces está un poco desordenado el baño, ok, esta es la cama que yo estoy usando, la cama de mi amiga costarricense y la vista está bonita, vean, vean los edificios, está un poco nublado, pero espero que el día mejore un poquito al rato, ya ahorita desayuné y la verdad es que no tengo tanta, tanta hambre, no sé qué me pasa, pero pues ya les voy mostrando qué más hacemos, ya creo que ahorita, ese video y todo rapidito, ya nos vamos a ir y les comparto la experiencia, espero que les esté gustando, no olviden darle like al video. Bueno, la primera parada que hicimos fue en este supercito, en el bus, nos iban contando un poco de la historia del canal de Panamá, que creo que ahorita vamos a pasar, y para el recorrido que vamos a hacer hoy, pasamos a comprar frutita, porque supongo que ya no vamos a tener donde comprar nada, lo curioso de aquí es que, ¿saben una cosa? Bueno, yo sé que en todos lados pasa, pero tienen la fruta picada aquí en el super, de venta. Súper raro, bueno, ya les cuento qué más hacemos. Y en este busito es donde nos están transportando. ¿Qué piensan que son? ¿Cómo piensan que es? ¿Qué es eso? Exacto. Un hongo. Es musgo. No. Son puras hojitas. ¿Sí? Es vida o sea vida, tipo... Es belleza, sí, es vida, ok. Y esto es característica de un bosque muy sano. Si vengo en un hongo, a primera vista pareciera, pero si se acercan, ven que son pequeñas hojitas, se llaman células hepáticas, es la flor y esto no es característico de este bosque, porque esto se ve más en bosques, es nuboso, no hay mucha, mucha humedad, pero lo cual refleja la salud y la cantidad de agua que hay en estos bosques. Si ven acá, está empezando a crecer, pero esto es la pura y la bien imagen de lo viva que está la naturaleza aquí. Es algo bastante particular. Si tú la tienes en cautiverio, pasa, ya no es venenosa, porque en su ambiente, ellos, pues de lo que comen y su sistema de defensa es lo que le hace crear ese veneno. Si tú la tienes en casa, no es venenosa. O la tienes en cautiverio, la estás tocando. Entonces, generalmente eso es lo que pasa con las ranas. Aquí podemos identificar como te digo. Me dio tanto miedo. Es una malvada. Bueno, ahorita nos encontramos aquí en un parque. Estamos aprendiendo un montón. La verdad es que hay cosas que no sabía, interesantes, de las hormiguitas, que de las ranitas, que generalmente uno las ve en todos lados, pero no sabe uno cómo viven o para qué sirven los hongos también en el bosque. Tantas cosas que nos están enseñando y interesante. Se siente bastante la humedad. Se siente así como un vapor rico, pero pues en Guata también tengo eso. Entonces, no es como que diga, no lo soporto. Es como mi clima. Ahorita ya caminamos un buen ratico. No sé qué tanto más vayamos a caminar. Espero que podamos ver más animalitos. Si hacemos silencio, nos dijeron que sí es posible, pero si no, pues no van a aparecer. Parece que hay un animal y nos dijeron que nos cayemos. Ahí. Pero no se ve el rato. Qué mala. ¿Qué pajarito será ese? Tiene la cabeza roja. Tiene la cabeza roja. Ay, son dos, son dos. Son dos de los tíos. Moth, moth. Y estos son, ¿verdad? Cabeza roja. Ah, qué bueno. Ahora nos metimos aquí por donde estaba la cascada o como un rillito, no sé cómo llamarle a esto. Y se están tomando fotos. Lo cool de eso es que cargamos un amigo que es como el guía del viaje y aparte es fotógrafo. Entonces, genial. Y aparte nos están grabando y tomando fotos otro equipo. Ya pueden ver. Todas posando, tomándose las fotos. Porque al ratito nos las pasan al grupo así súper rápido. Yo todavía no me saco ninguna con esas cámaras, pero vamos a ver. Véanse a meme, qué chula. Algún día quiere tener el cuerpo de esta mujer. Qué bárbara. Y nada. En esas andamos por el momento. Son las 9. 9.56 de la mañana todavía. Temprano. Hay un mono. ¿Dónde? Solo se ve que ese mono estéreo. ¿Cómo es? Ay, ay, ya lo vi, pero aquí no se ve. Ay, ya no se ve. A ver, ¿dónde? Ya lo perdí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ay, amor, pero ve, ¿o qué? Qué linda. Ese es el árbol. Eso se puede fumar. En Panamá los indígenas se vuelan. Es un alucinógeno. O sea, se dice que los perezosos porque sí andan volados. O sea, ellos andan... Buscan cerca porque ellos siempre andan como oídos. Ay, qué bebé. Que los perezosos se mantienen drogados, les acaban de decir. A ver. Ay, pero ya se ve el mono. Bueno, ahora nos trajeron a este lugar donde vamos a tomar un bote y nos van a llevar por un buen rato a dar un paseo. Entonces, a ver qué tal. Ahorita veníamos del parque donde estoy volviendo animalitos y vimos monos. Que, por cierto, uno casi me orina, pero no. Este, comimos algo en el camino, unas frutas y todo y ahorita vamos a subirnos a esto a ver qué resulta. un poco en el camino. ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Como ya! Pero ya me hacía falta algo fresco en la cara, la verdad. Bueno, ya estamos en una zona más tranquila. Tenemos que encontrar cocodrilos. Vamos a meter el dedo a ver si me muerde uno. A ver si me ataca uno. Ahí adentro había lo que era la radio station, que era la estación de radio. ¿Cómo así? Aquí era la radio station. Como un rancho, dice Berzón. Oye, ahora que digo eso, a mí se me olvidó presentarle a nuestro capital, elércido, mejor conocido, vista de halcón. Van a ver la vista que tiene ese hombre ahora, los animales. Él nos va a ayudar a encontrar a los monitos. Encontrar a los monitos. Yo poco a poco se me ha ido. ¡Encontré dos ahí! No, mentira. Todas trajeron el poncho que les di, ¿no? ¡Sí! Ténganlo a mano porque creo que pronto lo vamos a necesitar. ¡Pero que cool está ahí, ve! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! Chicos, mucho molesto si se despegó. Por favor, para equilibrar el peso. ¡Ay, yo quiero una foto ahí, pero yo también! Bueno, si se organizan, si Carlos... ¿Cómo es el nombre del colega? Andrew. Andrew. Pasan a la segunda hilera, pueden ir pasando uno a uno y ya no. ¡Ganá, ganá, ganá! ¡Ay, qué genial! ¡Ay, qué genial! ¡Ganá, ganá! ¡Ganá, ganá! ¡Ahí está increíble! ¡Ay, mi amor! para bueno se le caía el niño de ahí el patojo, su mollerita se le va a caer la mollera su mollerita su ombligo, su pajita mira como nos queda viendo ustedes saben que es la mollera si, es todo quien dijo muy dicho se le va a caer su mollera ya bueno que tiene su mancha mongólica yo para ver ya la tengo a la madre es que tu cámara es otro espérese, espérese, ahorita no lo veo los ojos no muy bien, no logras alcanzar a ver pero tu cámara a la gran se ve re bien la cámara es buenísima le vamos a intentar dar banano a los monitos vamos a ver si se acercan todas tienen su pedacito ahí hay uno como un bike pero no van a venir así tan fácil o si ahí viene ahí viene ahí viene porque iban a agarrar nada más oh 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 que genial ponéselo en la mano, no se lo agarre más o sea, te estira tu mano y ahí dejalo gracias Petron aprovecha y grabar mientras lo traigo Petron está al lado hasta ahora ya se lo comí en el lado si lo estoy viendo te lo recibo? Ehh, si quieres yo lo recibo aquí mismo o si? espérate que yo termine no lo toques le diste todo el banano se lo llevó el me gusta mucho el banano son muy chineados son demasiado chineados comen sin control ya les dimos mucho me parecen a alguien por aquí que comen mucho esto es lo último que te damos porque tenés que estar en dieta vale, quítalo está gordo es bien grande venga, venga 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 venga no quiero de bufanda está grabado uy, no estás a caer ay, mi amor qué linda no me muerda la mano ¿dónde quedó el banano? ¿y el banano? venga, venga, venga bueno, ya no estamos en el agua ahora estamos en un centro comercial venimos a visitar la tienda se llama BBB bueno, bonito y barato dirían en guate pero no y hay unos kids que nunca había visto en la vida que me encantaron por ejemplo estos vean qué bonitos hay un montón estos sí los tengo pero no me los he estrenado estos todavía no un montón bien bonitos y bueno por el momento estamos por acá vamos a ver si compramos algo porque hay que arreglarnos hoy tenemos una cena especial en el hotel y Mabel no sé qué está haciendo ahí pero se ve muy concentrada ah, no, bueno es bonita está bonita tres horas después hola amigos, ¿cómo están? ya pasaron varias horas desde la última vez que nos vimos ahorita ya me arreglé para la cena que tenemos hoy aquí en Trip Panamá así se llama el hotel nada solo les quería pues comentar y luego les voy a estar mostrando qué comemos qué hacemos todo el asunto la verdad es que la mayoría de las chicas sí se durmimos un ratito cuando regresamos del viaje pero yo casi no puedo dormir durante el día es como que respeto mi hora de dormir en la noche no sé es cosa mía pero les quería mostrar también lo que cargaba puesto obviamente carroquets estos negros me encantan un montón y aparte combinan súper bien con todo este como enterizo de short que este me lo mandaron a Estados Unidos así que no les puedo decir dónde comprarlo por si me preguntan los aretes son de Forever 21 y la cangurerita que tengo vean es de dressy.gt es una cuenta en Instagram donde pueden comprar y así y nada yo ya estoy lista ya tengo hambrita entonces al ratito les voy a mostrar qué comemos en esta noche aquí en el hotel hoy no salimos a ningún lado aquí va a ser el asunto aquí vamos a convivir y a pasarla rico listas para nuestra cena del día de hoy ya todas están listas vean qué guapas guapas todas ay por acá nos están nos están sacando algunas fotos rotándose todas vamos a mostrar más o menos aquí ok 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 eso lo vas a dejar ahí lo vas a mover un poquito de brazo ok que sea ok puede ser acá en el medio ok de brazo espérate que te voy a grabar porque a mí y para que ahorita te los puedas tomar y te tomas de una vez tus selfies tus fotos lo que quieras tu shooting con esos zapatos para ti para la boda y queremos estar presentes porque tus amigas también querían estar presentes en este momento tan importante ay 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 son una pedo aquí está el otro tranquila y la que le tomó toda la molestia de ir buscarlos todos fue Melisa tan linda voy a hacer todo en la tienda porque es la única que había voy a llorar llora pues si llora que le tomó y la única es que ya tiene sentimental ahora ahora ya te los puedes si te los quieres poner o hacerte más fotos con eso te quedarías de una vez a ver a ver el anillo vamos a grabar nos va a hacer el día felicidades son perfectos algún día algún día algún día yo también quiero yo quiero algún día por los zapatos o por el anillo yo por las dos cosas los zapatos y el anillo por el anillo ¿tienes nombre? por el anillo si me casó no es que la tapa es genial me acepto y es tu compañera o solo uno si quieres no el otro no el otro pon el otro para que no se vea el otro ajá la parte de afuera la parte de afuera la parte de afuera ¡Gracias!